Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. El vídeo de hoy es bastante especial y me hace mucha ilusión grabarlo porque es el primer capítulo de los weekly study vlogs que voy a hacer aquí en el canal principal. Si no lo sabéis, tengo un canal de vlogs en el cual solo voy a ir subiendo weeklies, dailies y cosas así. Os lo dejo en las tarjetas. Y bueno, esta nueva serie va a ser una serie en la cual os voy a ir enseñando cuál es el progreso que voy haciendo en la universidad. Voy a ir grabando cada día que esté aquí sentada haciendo faena un poco, pues cómo me organizo, qué prácticas estoy haciendo, mis asignaturas y tal, para que tengáis la oportunidad de ver cómo funciona la vlog, cómo me organizo yo, porque tengo siempre muchas, muchas preguntas que me hacéis de cómo calculas el tiempo de las prácticas, cómo lo haces esto, cómo haces lo otro. Pues espero también así poderos ir respondiendo a todos. Y bueno, hoy es jueves, es el día 21. Las clases empezaban ayer, el día 20 se abría pues el campus, empezaba el semestre oficialmente. Lo único es que ayer yo estuve todo el día fuera de casa y no pude mirármelo muy bien. Al llegar sí que me miré un poco y tal, pero bueno, me voy a poner hoy en serio a organizármelo todo. Entonces, ¿qué me vais a ver haciendo hoy? Pues básicamente lo primero que voy a hacer va a ser entrar en el campus, poner los colores a las aulas, que ayer ya puse alguno, pero bueno, voy a ver que me acabo de cuadrar todo. Lo siguiente que haré será pues esto, que es poner todas las fechas de entregas aquí en el calendario semestral, que este es el que tengo aquí pegadito, que os dejo el tutorial en las tarjetas, que os enseño cómo lo hice en el Word. Y después, en mi bullet journal voy a hacer lo mismo, voy a apuntarme en el calendario semestral que tengo aquí en el bullet journal, en esta parte de aquí, que es el calendario semestral, el calendario de entregas, le digo de las dos maneras, pero también voy a apuntar todas las entregas aquí, de manera de que si algún día estoy estudiando, pues yo que sé, me voy a casa una amiga a estudiar, estoy en la biblioteca estudiando o cualquier cosa, pues siempre tener presente las entregas y llevarlas encima, aparte de tenerlas en el móvil y tenerlas aquí, que son las que tengo aquí en el escritorio. ¿Qué más voy a hacer hoy? Aparte de rellenar esto, voy a entrar aula por aula, me voy a presentar, que en el foro siempre se hace esto, pues te presentas, dices que cuánto tiempo llevas estudiando en la UOC, la carrera, etc, etc. Y aparte de eso, me voy a ir apuntando las cosas importantes que suelen decir los profesores los primeros días, como por ejemplo, a mí en mi asignatura quiero que me lo entreguéis todo en PDF, pero horizontal, o a mí en mi asignatura quiero todo Word, o cosas a tener en cuenta, por ejemplo, voy a puntuar con bastante buena nota que me pongáis bibliografía extra, cosas de que hagáis más búsqueda de información, etc, etc. Bueno, pues todos estos detalles me los apunto, porque está bien tenerlas en cuenta. Me lo miraré todo bien, voy a mirar qué prácticas están publicadas y lo siguiente que haré será leerme el plan docente de cada asignatura, donde te explican qué vas a aprender, cómo va a funcionar la asignatura, los criterios de evaluación y sobre todo el método de evaluación, que será si tienes prueba final, si tienes prueba de síntesis, o si es todo evaluación continua. Entonces, todo esto es lo que voy a hacer hoy, ya sea que voy a estar aquí sentadita organizándomelo todo bien y con muchas ganas, así que bueno, voy a empezar primero, primero, primero con todo el tema de las entregas, porque ya os digo que para mí es algo vital tenerlo bien organizado. Y lo que haré será empezar a mirarme todo el calendario. Bueno, os voy a enseñar un poco cómo funciona esto, ¿vale? Este es el campus, entonces en esta parte de aquí arriba tenemos el calendario semestral con las diferentes entregas. Entonces, las de la primera línea son las que son las prácticas de entrega obligatoria, que son las evaluables. Y luego las de abajo, que son esto de aquí, yo creo que son unidades teóricas. Ah, un debate, lecturas y lecturas, ¿veis? Vale, entonces este pequeño de aquí es esto, que es Conoce la Ola porque han cambiado todo el diseño. Este diseño es nuevo, antes era un poco más carca. La verdad, si os digo la verdad, la nueva imagen de la UOC no me gusta mucho. Está muy poco definido y puede resultar un poco lío, pero bueno, lo que haré será ahora esto, leerme bien todo lo que pone por aquí, apuntarme las fechas de las prácticas estas de aquí arriba y presentarme aquí en el foro, como están haciendo ya mis compañeros. Empecemos primero con apuntar las entregas. Vital mi fosforito naranja, que es el color que utilizo para tener en cuenta cuándo son las entregas. Y nada, simplemente lo que voy a ir haciendo va a ser marcar los días, como veis en estos ejemplos, ponerme la sigla que le he puesto a cada clase, por ejemplo, ética es una E, simplemente. Luego tengo producción gráfica, que es PG, o taller de forma y composición, que le he puesto a una TF. Entonces, subrayo, marco el recuadrito del color naranja y lo que hago es poner, pues, pack 1, o presentación o actividad 2, los nombres que tenemos en cada aula. Mirad, un truqui. Para las fechas en las que os caen dos prácticas, me pasa a mí justo el 18 de diciembre, me coinciden dos entregas de dos asignaturas diferentes. Lo que voy a hacer va a ser moverla, en vez de ponerme a las dos el día 18, me voy a apuntar directamente como si fuera el día 17 la entrega de esta segunda asignatura. De manera que así, pues, aunque tenga un día de margen de más, me da igual, intentaré acabarla antes, pues también para tener un día más de margen con la otra entrega. Me lo apunto bien aquí, y no importa que me coincidan las dos, porque para mí no están coincidiendo, porque tengo la entrega, pues, otro día. Bien, pues con esto ya tengo todas las entregas apuntadas aquí. Lo siguiente que haré ahora va a ser, pues, pasarme esto al bullet journal. Aprovechando que ya sé todas las entregas que tengo, lo que voy a hacer aquí será apuntarme los nombres de las prácticas en mi tabla de notas y también apuntarme el tanto porciento que valen. Ahora, una vez me vaya leyendo los planes docentes y tal, voy a ir apuntándome esto, de manera que aquí ya tendré, pues, qué práctica es, qué tanto porciento sobre la nota tiene y qué nota he sacado. Entonces aquí tendré un poco, pues, toda la organización esta. Y en este gráfico de aquí me iré haciendo, pues, qué notas he ido sacando en las diferentes prácticas. Otra cosa que voy a hacer va a ser rellenar esta tabla para marcarme las diferentes prácticas, cuándo comienzan y, bueno, la entrega final, que es lo mismo que tener en el calendario. Pero, bueno, es muy importante para mí las fechas de inicio y luego también marcarme, pues, cuando ya las he hecho. Esta, sobre todo, es importante para poder luego organizarte el tiempo que tienes para hacer las prácticas. Luego ya una vez aquí en el calendario semanal, digamos, que es este que hago a dos semanas vista, que ya habéis visto que hice diferentes organizaciones para ir probando, lo que haré es ser apuntarme, pues, todas las entregas que tenga ahora hasta el 29 de octubre. Vale, pues, ya estoy. He acabado de rellenar todo lo que quería rellenar del bullet journal. Os lo voy a enseñar. Ya he rellenado todo el calendario de entregas, los tantos porcientos de cada práctica, menos esta asignatura que no estaba apuntado. El resto ya lo tengo. Después, también me he apuntado las fechas de inicio y final de las prácticas y las diferentes asignaturas, las diferentes fechas. Y, bueno, aquí he hecho lo mismo. He apuntado las entregas, me he apuntado las prácticas que me toca hacer este mes. De todas maneras, no me acabo de convencer mucho esta distribución. Ya os dije al principio que no me gustaba cómo me había quedado esto así. Pero, bueno, ya lo mejoraremos. Pero, en el momento he hecho esto. Ahora, cuando empiezo a organizar prácticas, me apuntaré las lecturas y los vídeos que tengo. Una todo aquí, un poco general de todo. Y ya aquí tenemos la versión a dos semanas vista de esta organización que me hago en la libreta. Y, bueno, me he apuntado... Estas son las cosas que tengo que hacer hoy. Y he aprovechado para apuntar inicio de prácticas, que es el color lila en mi código de color de organización. Entregas de prácticas en color naranja. Aquí lo mismo. Inicio de prácticas, entregas de prácticas. Esta disposición, ya os digo que creo que me va a ir fatal. Que no me gusta nada. Pero, bueno, la probaremos. Tú, que no se diga. Esta es la típica disposición que hice en todo el bullet journal del semestre pasado. Estaba todo en esta disposición. Que, la verdad, es la que más me gusta de momento. Igual, aquí he apuntado inicios y entregas. Después de haber acabado esto del bullet journal, me he dedicado en el campus a personalizar la página de inicio. Porque este año han hecho que puedes montarte los módulos como tú quieres. Entonces, lo he distribuido de una manera bastante clara, que creo que me va a ir muy bien. Os lo voy a enseñar. Bueno, pues el campus me ha quedado así. En el bloque de la derecha, porque está como organizado así por tiras, en la de la derecha solo tengo el módulo de noticias donde te van poniendo noticias sobre la universidad y cosas así. Solo tengo esto. En el módulo central he puesto las cuatro clases. Las clases de las asignaturas en las cuales estoy matriculada. Y debajo tengo un laboratorio que es para saber usar una plataforma que es el portfolio. Entonces aquí si tienes dudas y tal, lo puedes preguntar aquí. Y por último, en el bloque de la izquierda está todo lo que es más de organización. Por un lado el calendario, que es algo que utilizo mucho. El buzón de correo, que aunque lo tengo todo redirigido a mi correo personal, mira, no está de más si algún día estoy en el campus y quiero escribir un mensaje directamente, lo tengo aquí. El aula del tutor y los enlaces directos estos que son pues a los materiales, las notas. Y lo último que tengo aquí es, bueno, actualidad de la biblioteca que van poniendo pues las novedades que hay en la biblio, pues acceso a la biblio y demás. Esta es la pinta que tiene ahora el campus. La verdad es que me lo he organizado bastante bien. Como podéis ver, también he puesto colores a las aulas que luego en el calendario los eventos te salen del mismo color para que sepas los días. En el calendario te aparecen las bolitas abiertas. Es el inicio de prácticas. Las bolitas rellenas, como serían estas de aquí, son las fechas que tienes que entregar prácticas. Entonces, bueno, pues es una manera muy visual de ver pues qué días tienes entregas de qué asignaturas. Pero bueno, este primer weekly vlog va a ser un poco así, de enseñarnos un poco qué hago al principio, aunque ya os enseñé la rutina de volver a clase, que es básicamente esto que me lo organizo todo y demás. Bueno, espero que os haya gustado la idea, el vídeo y bueno, que nos vemos mañana con un poco más de organización y estudio. Hola a todos, buenos días. Hoy es viernes, día 22. Como ya habréis visto, ya estuve preparándome todo lo del bullet journal. Ya lo rellené todo, tanto las prácticas como las cosas importantes. Me estuve presentando en las aulas, preparé el campus. Hoy lo que voy a hacer va a ser ya comenzar a ver si han publicado alguna práctica, que diría que sí. Porque otra cosa que estuve haciendo ayer fue apuntarme a los grupos de WhatsApp de la uni que el semestre pasado me apunté a algunos de algunas asignaturas y la verdad es que fue bastante práctico porque es una comunicación más inmediata que no el foro y si tienes alguna duda, alguna cosa, la puedes compartir de manera más inmediata con tus compañeros de aula. Hoy voy a hacer eso, voy a entrar como cada día, es algo que os recomiendo siempre a los que empecéis en la web, que entréis cada día al campus y miréis todos los tableros, todos los foros, porque puede ser que el profe a veces ponga cosas o anuncios y tal de cosas de prácticas, cambios de anunciado y cosas así, que si no lo revisáis a diario luego os puede traer problemas. Entonces es bueno consultar el campus cada día. Entonces lo primero que hago yo pues es entrar al comisario y lo que hago es ir aula por aula leyendo a ver si hay mensajes del profesor en el tablero o si, bueno, pues eso, si han publicado las prácticas. Lo primero que voy a hacer ahora va a ser esto, leerme todo lo que hayan dejado los profes, porque ahora por ejemplo aquí hay un mensaje del profesor, apuntarme a las cuatro cosas importantes que haya que apuntar y luego comenzaremos a organizar las primeras prácticas. Estaba ahora en el aula de ética respondiendo al profe que ha puesto unas preguntas, no sé qué, y he visto que ahora ya en la carpeta de, creo que es el de debates, ha puesto como cinco preguntas para responder, que supongo que es una por práctica diferente. Lo que voy a hacer va a ser ahora ponerme aquí en mi archivador de apuntes, me voy a apuntar las cinco preguntas para tenerlas localizadas, porque si no luego es como un poco drama poder encontrarlo. Entonces voy a apuntármelo en una hoja, las cinco preguntas, y me apuntaré que son las preguntas del debate y las dejaré, dejaré esta hoja al inicio del apartado de ética que hice en los apuntes. Que si no habéis visto el vídeo de cómo organizo los apuntes, os lo enseño un poco. Tengo este archivador que lo intenté buscar, pero hace mucho tiempo que lo tengo, es de la marca Senford. Diría que me lo compré en el corte inglés, pero a lo mejor en el 2009, o sea, hace mucho. Nada, es simplemente un archivador de cuatro anillas. Lo que tengo aquí dentro, como visteis en el vídeo, es separadores de plástico, que también os dejo en la cajita de información links de esto, con un retorador permanente, he puesto el nombre de cada asignatura, taller de forma, producción gráfica, ética y proyecto, y dos pestañas más que tengo vacías. Lo que haré aquí es ir guardando los apuntes que voy haciendo en escrito, si es que hago en escrito. Dependiendo de cada asignatura me voy adaptando. El semestre pasado no hice nada de apuntes en escrito, sino que fui tirando de Word y apañándome. Este semestre que no tengo ningún tipo de examen, también veremos cómo lo hago, porque suelo trabajar muy sobre las prácticas, o sea, realmente no empollo, sino que intento entenderlo bien, entonces lo que hago es leérmelo bien, a veces me hago algún esquema y tal, pero no me hago apuntes como si fuera caso, entonces veremos cómo me organizo. Pero bueno, estas cosas que me apunto, luego hojas que tengo de organizar las prácticas y tal, sí que me gusta tenerlo todo junto. Luego también tengo esta libreta, que es una libreta así malucha de los chinos, la marca es Amigos. Y bueno, es una libreta que tengo también desde hace un montón. Y son libretas de estas que uso para destrozo, para hacer las prácticas, que como veréis aquí, tengo estos, los colores de las asignaturas del semestre pasado, entonces aquí tengo un montón de cosas, de prácticas y tal. Voy a arrancar las páginas que tenga que tirar y tal, y voy a hacer sitio para las nuevas asignaturas, para poder organizar aquí todo lo que voy a tener que hacer este semestre. Por cierto, ¿os gusta mi jersey? Es nuevo, me lo compré el otro día en el Primark, y es de Hogwarts, pone Hogwarts Alumni, y es muy calentito, y estoy muy contenta de haberme lo comprado, porque soy una friki de cuidado. Pero bueno, voy a lo mío. Vale, una vez que he quitado todas las hojas estas que utilicé, lo que voy a hacer va a ser, todas las hojas que, como por ejemplo aquí, es solo el título, pero detrás está en blanco, todas las que puedo aprovechar, las voy a dejar aparte para ponerlas en mi blog de notas, ese que me hago con el papel este, para aprovechar a tope el papel. Los papeles que están así, más o menos a medias, lo que hago es cortarlos, y para apuntarme notas, cosas de los vídeos, cuando estoy editando y tal, ya me van bien. Lo que he hecho ha sido poner un post-it de cada color, del mismo color del código de color de cada asignatura. Como podéis ver, tengo taller de conforme de composición, proyecta, ética y producción gráfica. Bueno, por si acaso se me olvida, voy a acabar el vídeo aquí, ¿vale? Quería deciros que me dejarais en comentarios, como siempre, sugerencias o ideas para estos vídeos, o para vídeos en general que queráis ver aquí en el canal. Pero bueno, en concreto de estos vídeos, es que me digáis cómo preferís la estructura, si preferís que haya algunas cosas, unas concretas, por ejemplo, cómo tomar apuntes de un libro, estas cosas que os haga, capítulos de Study With Me, de los concretos, y luego os vaya contando un poco, vale, pues hoy voy a estar preparando esta práctica, y no sé qué, y no sé cuánto, si os enseño un poco lo que voy haciendo y tal. Bueno, no sé. Decidme lo que queréis ver abajo en los comentarios e iré adaptándome. Pues nada, que espero que os haya gustado el vídeo, ha sido el primero así de prueba, veremos cómo va yendo el resto. Solo he grabado un paro de tres de días, pero ya os digo que si yo, el inicio es un poco todo más de organización, no más de prácticas, y ya os iré explicando qué tal la semana que viene, cómo voy organizando las primeras prácticas, de qué van y demás. Así que bueno, que espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Chau. Gracias por ver el video.